Yo ahora mismo estoy pesando cerca de 100 kilos, 97, con un metro sesenta. Yo soy muy chiquitito, ¿vale? Yo tengo un metro sesenta. ¿Te imaginas a mí con sesenta kilos? Claro, hostia, con sesenta kilos estarías... Yo podría estar con sesenta kilos, incluso te diría que con un poquito más seguramente, ¿vale? Pero no estaría con noventa kilos, pero yo no me veo con sesenta kilos, ¿qué quiere que te diga? Yo tengo costumbre a tener un brazo casi de cincuenta. Colega, vas a dejar ahora un brazo de treinta y seis. No me jodas, tío, ¿me entiendes lo que quiero decir? Yo mis piernas son setenta centímetros, vas a dejar que tenga las piernas de cincuenta y cinco, hostia. Yo ya no me veo así, ¿sabes lo que quiero decir? Tengo yo ochenta de cintura, como me midió ayer el médico en el reconocimiento, y tengo ochenta de cintura yo, como tu pierna casi. Ochenta de cintura tengo yo cuando compito. También, hostia, cinturita de avispa, claro, que vosotros, hostia, una espalda así muy... Y de aquí, yo no te decía, 138 de pecho, ¿sabes? De ochenta de cintura y pico, imagínate, la bestialidad. Pero bueno, que para tener un físico... Mira, vas a creer que sea constante y es difícil. Yo entiendo que es muy difícil estar abierta constantemente, llevar ese nivel de entrenamiento constantemente, y hacerlo todo constantemente es muy difícil. Pero si lo haces, vas a pegar un cambio físico espectacular y no te hace falta utilizar química. ¿Vale? Vamos a ser realistas, tío. O sea, que no es todo tomar química, pero ¿qué ayuda? Joder, que sí, claro, que ayuda. Pero tampoco creas que porque se crea gente que porque hago un ciclito se van a poner como yo. No, no, no. Estos son años y años, ¿me entiendes?